2, 1, ya, derecha 6 en cresta, 10 a 30, izquierda 4, mantener en 40, derecha 6 en cresta, no caja, 10, dos crestas pequeñas, izquierda 3, larga, abre en cresta, 40, cresta, izquierda 3, larga, cresta, derecha 4, media larga, 60, izquierda 6, imposible, santo cresta, 60, derecha 6, izquierda 3 en cresta, 100, cresta, pasamos, derecha 3, cresta, material, pasada, cresta, derecha 5, santo cresta, 60, imposible, santo cresta, izquierda 5, santo cresta, derecha 6, larga, en bache, cresta, pasada cruce, derecha 6, imposible, santo cresta, izquierda 3, larga, cresta, izquierda 6, por 백intis, santo cresta, derecha 6, en cresta, 5, pasada cruce, pierda 6, lanta, cresta, derecha 5, izquierda 6, por recibe, derecha 5, posible, santo cresta, Seguir derecha, izquierda 6, plantejada, receta, derecha 6, encuesta, izquierda 4, alarga, encuesta, derecha 6, encuesta, pasada cruce, sigue izquierda, 4, alarga, 60, derecha 13, pasada cruce, abre 2, encuesta, sigue izquierda, productiva, encuesta, derecha 5, pasada cruce, encuesta, izquierda 6, por la primera, medio, encuesta, puesta, sigue derecha, imposible salto, abre 2, encuesta, izquierda 6, empate y encuesta, atracción, derecha 6, pierda 4, posible salto, encuesta, izquierda 4, alarga, 20, sal 40, derecha 5, pasada cruce, mantener, salto, encuesta, corteón, izquierda 4, mantener, encuesta, pierda, salida, posible salto, encuesta, derecha 4, alarga, izquierda 3, alarga,